Música Bienvenidos a todos los diputados, a la parte acusadora y a los exponentes. Yo les quiero decir que aquí vamos a trabajar en conjunto con el respeto que merece la parte acusada y la parte acusadora. Vamos a respetar los tiempos de quienes van a exponer y espero que en orden podamos realizar esta comisión, que es una comisión que va a ver si hay mérito para la acusación constitucional para que después pase a la sala. Ah, señorita, señora secretaria. El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de las señoras y señores diputados. Presidente, voy a dar lectura a los documentos de la cuenta. En primer lugar, correo del abogado señor Jorge Barahona, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión del día de hoy, debido a que tenía agendado compromisos académicos con la Universidad Católica de Chile el mismo día. Sin embargo, manifiesta su disposición para asistir en otra ocasión. En segundo lugar, oficio número 7 de la Oficina de Informaciones de la Corporación, de fecha 30 de junio, en respuesta al oficio 5, informando que ha sido asignado el cientista político señor Germán Arregada, para que colabore en el trabajo que desarrollará esta comisión. En tercer lugar, correo del abogado señora Tania Butch, por el cual excusa su asistencia a la sesión del día de hoy, debido a una actividad agendada con anterioridad. En cuarto lugar, oficio 46 de la Biblioteca del Congreso Nacional, de fecha 30 de junio, mediante el cual envía respuesta al oficio número 4, informando que el funcionario del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca, señor James Wilkins, investigador del área de análisis legal, asistirá a las sesiones de esta comisión para asesorar sobre las diversas materias de la investigación. Y finalmente, documento de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Isquia Sitches, por el cual otorga patrocino y confiere poder a la abogada Lisa Walker, para que la patrocine y represente en todas las instancias y citaciones que se lleven a cabo ante el Congreso Nacional, pudiendo actuar, comparecer e intervenir en su nombre y representación, en las audiencias citadas para la sustanciación del proceso de acusación constitucional. Es todo a la cuenta, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Adelante, diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Es una consulta porque en la sesión de constitución de esta comisión en la que varios parlamentarios estuvimos presentes, se hizo una lista bien larga de invitados. Y se había acordado invitar al señor Jorge Barahona y a la señora Tania Bush para que pudieran exponer hoy día. Ambos se excusaran. Y el acuerdo que había tomado la comisión era que se iba a reemplazar, si es que había algún problema, con otros exponentes que hayan sido propuestos por los diputados. Y, por lo menos yo revisando, y del día que estuve en la Comisión Constitutiva, no recuerdo que el señor García Pino haya sido uno de los nombrados, por lo menos no de los que propuso el diputado Mateson, y no recuerdo de los que haya sido también propuesto por la señora Cedro. No estoy seguro, entonces, antes de cualquier cosa, me gustaría asesorarme de eso, presidente. Sí, por su intermedio, presidente. Efectivamente, el acuerdo es que en el evento que alguno de los dos abogados no pudiera concurrir, se reemplazaría por un abogado designado por el mismo diputado. En efecto, la diputada Cedro, en comunicación, yo me comuniqué con ella como ministra de FE, y le informé que la señora Bush no podía concurrir, por lo que le solicité otro nombre de otro abogado. Se envió, digamos, con posterioridad a la sesión. Es así. Presidente, si me permite. Sí, es que entonces me gustaría que quedara sentado, que los invitados debiesen ser acordados acá en esta comisión. Yo entiendo que, habiendo propuesto a la señora Acevedo una invitada, ella pudo haber propuesto otro, y me parece que está correcto, aquí obviamente es decisión soberana de los integrantes de la comisión, recibir a quienes estimen pertinentes, pero sí debió haberse recabado el acuerdo de todos los otros miembros de la comisión para que estuvieran al tanto, porque al final también, tanto acusadores como es nuestro rol hoy día, como quienes ustedes quieren llegar al fondo del asunto en materia legal, necesita uno prepararse para poder asistir a esta comisión. Yo por lo menos lo he hecho así, he tratado de hacerlo así, entonces para que también queden actas que, si se entrega un listado, la idea es que ese listado se respete, y si es que se quiere llegar a un acuerdo fuera de la comisión, entiendo que por reglamento debiese ser unánime, presidente. La diputada Acevedo pide la palabra, adelante. Buenas tardes, diputados y diputadas. Como yo fui parte de la, para la constitución de esta comisión, recuerdo de que dijimos de que hoy día íbamos a resolver algunos temas que quedaron pendientes en la constitución anterior, así que yo creo que hoy día sería lo factible para que pudiéramos solucionar ese tipo, porque no solamente es ese el tema que tenemos que resolver, porque al igual ustedes entregaron una cantidad de nombres, pero que esos nombres tampoco tenían ni teléfonos ni correos, así que por lo tanto nosotros tampoco sabíamos quiénes son los que iban a participar hoy día. En efectivo, la secretaria estuvo en contacto conmigo cuando supimos de que la abogada Tania no iba a estar hoy día presente, así que por lo tanto ubicamos rápidamente. Y lo que he hecho dentro de eso también está lo que vimos en la reunión pasada, de cuáles iban a ser los periodos o las horas que íbamos a trabajar, que quedamos de dos horas de lunes a, que tenemos que también determinar hoy día, que fueran dos horas de trabajo, que fueran uno y uno, para que si queremos hacer este trabajo que funcione, que sea una cosa técnica, legal, que no sea solamente una chimuchina, yo creo que tenemos que ponernos serio entre nosotros. Eso es, presidente. Señor Matizo. Solo una corrección a lo que dice la señora o señorita, no sé, diputada. Los nombres que yo entregué estaban con correo y teléfono. Señorita. Secretaria. Sí, presidente. En otro orden de tema, les quiero plantear la solicitud y el requerimiento que me hizo el secretario general para efectos de cumplir temas de aforo acá en la comisión. Lo que se acordó fue que cada diputado integrante puede asistir con un asesor presencial. Los diputados pueden participar, o sea, pueden concurrir a la comisión. También la abogada de la ministra con un asesor. Así que les pido, por favor, que en cumplimiento de ese mandato tratemos de respetar el tema de los aforos. Asimismo, yo me comuniqué con el diputado Rúdico Echea, el que quedó como coordinador de los acusadores para efectos de intervenir en el debate de la comisión. Gracias. Bueno, vamos a ver unos acuerdos. La idea es fijar días y horas para su sesión. Yo quiero proponer que sea a partir de las diez y media hasta las doce y treinta. En paralelo, obviamente, con la sala. Y en el momento de votación, obviamente, vamos todos a votar, si es que termina mucho antes de las doce y media. De lunes a miércoles y el jueves tendría que ser el dentro de la mañana. Diputada Cedo. Disculpe, pero sabiendo el reglamento, cómo va a operar esta acusación o esta revisión, es que se supone de que hay diez días para que la ministra pueda responder y en base a esa, a esa, digamos, cuando ella responda, se cuentan los seis días que tenemos que hacer el trabajo. Correcto, seis días. Entonces, yo creo que hoy día deberíamos ver si la ministra, entre hoy día y mañana, me imagino yo, va a responder a la acusación y teniendo claro en eso, fijar los días que vamos a sesionar. Lo que pasa es que en la medida que podamos avanzar ahora con los expositores que ustedes inviten, no vamos a esperar que la señora ministra, ¿no es cierto?, conteste. No, si no estoy diciendo lo contrario, diputado, solamente estoy diciendo que para que nos tengamos todos claro que hay diez días para ver este, si es que la ministra no lo presenta en diez días, está la opción de que recibamos a las personas que van a exponer acá. Pero ya teniendo fijo cuándo la ministra va a exponer, tiene que cambiar el método que vamos a utilizar. Secretaria. Sí, presidente, gracias. Al mediodía se autorizó el patrocino y poder de la abogada, yo me comuniqué con los asesores, y la verdad que no me dieron respuesta fija de la fecha en que van a contestar la acusación. Efectivo que sería por estos días, pero no tenemos todavía certeza cómo va a ser el cronograma completo. Y también hacerles presente que una vez que la ministra conteste, las comisiones van a ser de manera presencial, tanto los invitados como los diputados, y no va a haber conexión por Zoom para ello. ¿Sí? ¿Les parece? Que operemos los días en la mañana, desde las diez y media a las doce y treinta, de miércoles, martes, miércoles y jueves, y que el día lunes el mismo horario del día de hoy, de las catorce horas en adelante. Y, presidente, por su intermedio, ¿usted lo va a someter a votación? No, si hay un acuerdo, ¿para qué lo vamos a someter a votación? ¿Lo pueden hacer mixto o solo presencial? Lo pueden hacer mixto hasta que no responda la ministra. Si la ministra responde, de ahí comenzamos los seis días y tiene que ser presencial. ¿Habría acuerdo o no? ¿Habría acuerdo? Perdón, presidente. Entonces, sería para que mañana martes, el día miércoles y el jueves, sesionemos de diez y media a dos y media. El viernes no habría sesión. Y retomamos el próximo lunes, en este mismo horario, de catorce a dieciséis horas. El carácter presencial o mixto va a depender del momento en que conteste la ministra. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Diputado. Muchas gracias. Presidente, una vez que la ministra del Interior responda y las sesiones empiecen a ser presenciales, ¿puede existir la posibilidad de que aquellos invitados que son de zonas extremas puedan conectarse? Es decir, solamente ellos, no nosotros ni las demás personas que estén acá. Lo digo que porque tal vez puede suceder que alguien se vea, no sé, en una situación extraordinaria y no alcance a viajar o algo por el estilo o a retornar a su lugar de origen. Entonces, solo la excepción para aquellas personas que son invitadas al norte o además al sur puedan ellos conectarse vía Zoom. Hablo solo de los invitados, presidente, ¿no? Secretario. Sí, presidente. El acuerdo de la comisión en la sesión constitutiva puede que fuera de manera presencial. Por lo tanto, para modificar ese acuerdo requiere la unanimidad de los integrantes de la comisión. Yo no tengo problema. No hay problema. Presidente, solo vamos a enterar que eso no da espacio para que nosotros nos conectemos. No, no, no. Totalmente. Hay invitados que están, que se ven imposibilitados de poder venir aquí al Congreso. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. ¿Lo dejamos en general para todos los invitados? No, yo creo que los que están... No, no estoy pidiendo voto. Para aclarar el acuerdo. ¿Todos los invitados se les va a dar la opción de que sean presencial o telemáticos? ¿O...? ¿Usted no puede? ¿No tiene la... ¿Se puede ir? ¿No? ¿Está el coordinador? ¿Está el coordinador? Gonzalo, es que a través de... Él es el diputado representante de usted. Perdón. ¿Ah? ¿Diputado Orquín? Sí, presidente, por su intermedio, nosotros ese día tomamos un acuerdo y por la importancia que tiene este procedimiento, creemos que es importante que después de que la ministra responda, todos deberíamos ser presencial. Creemos la importancia que se merece esta comisión. Y me gustaría que usted lo someta a votación si es que nos llegamos a alguna cosa. A ver, lo diputado es presencial. Lo que está pidiendo el diputado Cristóbal Urri Coetchea es ver la posibilidad si aquellas personas que van a ser invitadas de zonas que les es complicado llegar al Congreso que lo hagan telemáticamente. O lo podemos hacer también que todos los invitados sean telemáticamente. Si llegamos a un acuerdo y se acabó el problema. Diputada C.B.O. A ver, si vamos a referirnos solo a lo que decidimos el día miércoles pasado y que nadie nos ha dicho que está en contra del acta que hoy día se planteó, es que seguimos insistiendo en que la ministra tiene 10 días. Independientemente que si la ministra va a contestar en estos días o no, está la posibilidad para que vengan a exponer los que quieran, digamos, en ese sentido que hoy día está el señor Rabet y el señor Gonzalo García. Por lo tanto, si mañana tiene que alguien venir, tiene que ser de la misma manera. Ahora, en el sentido de después de eso, es cuando necesitamos a los constitucionalistas, abogados constitucionalistas que estén presenciales en esta, porque no se les van a recibir a otros en esta sesión después. No, pero, a ver, desde ya ya lo podemos hacer. Sí, no, sí está bien, sí, sí lo podemos hacer. Pero yo me estoy poniendo en el caso, supuesto, de que si de aquí a, no sé, por el martes o el miércoles, la ministra contesta. Me estoy poniendo en ese caso. ¿Se está llegando a un acuerdo que lo pueden hacer telemáticamente? Yo no estoy de acuerdo en ese sentido. ¿Cómo se lo sometemos a votación? No requiere una leyenda. Ah, ya, ya, ya. En cuanto a eso no podemos ir. ¿No hay forma de poder ceder? No, diputado. Ya. Ya, entonces queda como estuvo establecido el día de la constitución de la mesa, porque no hay unanimidad, ¿no es cierto? Ya, entonces íbamos a optar a un acuerdo que era los horarios de los días que nos vamos a reunir. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya, presidente. Presidente, entonces, ¿qué haría? Como lo repetí, lunes, martes y miércoles, de diez y media a dos y media, para luego la sala, y el día jueves de diez y media a dos y media también. ¿Me lo puedes repetir, por favor? No, 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 el lunes dijimos que era a las dos y media. Sí, perdón, el lunes de dos a cuatro, sí. Sí, de dos a cuatro. Y los martes, miércoles y jueves va a ser de diez y media a dos y media. Sí, claro. Pero el día lunes, si tenemos excepción, ¿vamos a comenzar igual a las dos? Sí. Ya. En forma paralela. Ya, ¿quién más? Segundo, los invitados. Ya, vamos a dar un plazo para los invitados. Perdón, señor Matis. Me gustaría que la secretaria pudiese leer el punto acerca de cómo iban a participar los invitados en las sesiones, que tiene que estar en el acta, ¿no? Por su intermedio, presidente, en el mismo sentido, que mientras la ministra no conteste la acusación, las sesiones tienen carácter de mixto, tanto para los diputados integrantes como para los invitados. Por lo tanto, las invitaciones que cursamos para el día de hoy, por ejemplo, se les invitó de las dos formas y el invitado decidió, en el caso de don Maximiliano, de concurrir personalmente y el señor García de manera telemática. Una vez que se contesta la acusación, la comisión adquiere el carácter presencial para todos. Diputados e invitados. El invitado que no pueda concurrir va a tener que solo excusarse y... Excusarse. Así es. Yo propongo que los señores parlamentarios, como la parte acusadora, presenten finalmente los invitados de aquí a mañana a las 14 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ha adoptado el acuerdo. Presidente, en ese caso tenemos que tomar un acuerdo porque si tienen plazo hasta mañana a las 2 de la tarde para... Tenemos comisión mañana de 10 y media, 12 y media. Sí, el día a las 14 horas. ¿Y a qué hora lo tiramos? ¿No puede ser la acusadora? No, no, no. Lo que pasa es que no tendrías que... Aquí nos invitamos mañana a la sesión de las 10 y media. Tendríamos que ponernos... De acuerdo a los invitados que presenten los diputados. Ok. Ya, ahora... En ese caso, presidente, ¿se le autoriza a usted para hacer un cronograma y ponerlo en conocimiento a los diputados? Sí. ¿Sí? ¿Habría acuerdo en autorizar, presidente? No, por lo menos por mi parte yo propongo al señor Barahona, que no pudo venir a la sesión de hoy día. ¿Al día mañana? Sí. ¿Estamos listos con el señor Barahona? No, no. ¿Habría acuerdo para invitar al señor Barahona? ¿Y algún otro abogado que pueda dar? Sí, Jaime Vinter. ¿Habría acuerdo en los dos invitados de mañana? ¿El señor Vinter y el señor Barahona? Ah, ya acuerdo. Ya. Ya, ahora... La orden del día, bueno... Tenemos invitados... Sí. No, pero... Justamente, ¿me podría explicar por qué no pudo hablar el diputado de la carrera? Secretario. Sí, diputado. Se ha solicitado la interpretación al secretario general a este respecto. La interpretación de la secretaría es que... ¿La interpretación de qué, perdón? De las normas sobre participación de los diputados. Ajá. En la sesión... En estas sesiones de la comisión que estudia la acusación. Hay que tener presente que las normas que regulan la acusación constitucional, bueno, están en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional, y el reglamento, la verdad que es bastante escueto al respecto, pero al tratarse de normas de derecho público hay que aplicarlas en sentido estricto y no hay ninguna norma dentro del reglamento de la acusación constitucional que haga alusión a las normas de comisiones, donde sí se regula la participación de todos los diputados. Por lo tanto... Por lo tanto, solo pueden participar los cinco integrantes de la comisión y, de conformidad los precedentes, que sea de las últimas acusaciones constitucionales, un diputado que haga las veces de coordinador de los acusadores. Perdón. Sí. Sí, muchas gracias, presidente, por otorgarme la palabra. Entiendo que está siendo una excepción a un acuerdo tomado, así que se lo agradezco. Entiendo que el acuerdo al cual han llegado tiene un interés que es positivo, que es darle eficiencia, qué sé yo, a la comisión, respetar los aforos, etc. Sin embargo, la interpretación que se está haciendo de la norma está absoluta y totalmente fuera de lo que es el derecho estricto. Como no hay una regulación con respecto al funcionamiento de las comisiones en acusación constitucional, se aplica supletoriamente la norma general. Y la norma general es que los diputados de la República tenemos todo el derecho a hacer uso de nuestra voz en cualquier instancia de la Cámara de Diputados, en cualquier sesión de cualquier comisión. Como no hay norma en contrario, se aplica la norma general y yo entiendo que ustedes puedan encontrar formas de funcionamiento lo más eficientes posible, pero no pueden pasar por sobre una norma constitucional, que es el derecho de los parlamentarios a participar en las instancias de la corporación de la que somos parte. Por lo tanto, entiendo por qué han llegado a esa norma, pero la interpretación es completa y totalmente antijurídica y todos los parlamentarios tienen derecho a participar de esta comisión porque no hay ninguna, pero ninguna norma en el ordenamiento jurídico que nos lo pueda impedir y un acuerdo, digamos, privado entre ustedes puede ser obligatorio vía honor para quienes han asistido y concurrido a él, pero no para el resto de los parlamentarios que tenemos jurídicamente todo el derecho a participar de esta comisión. No, no, lo sé, pero... Con honor a la transparencia, van a poder hacer uso de la palabra todos los diputados que lo quieran hacer. Ya, comenzamos la orden del día. Está invitado don Maximiliano Rabet, que nos acompaña, y barra, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile y también, vía telemática, el señor Gonzalo García Pino, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hustado, quienes se van a referir, ¿no es cierto?, a los temas en relación a esta acusación. Don Maximiliano, por 20 minutos. Muchas gracias, presidente, diputadas, diputados. Les traje preparar una presentación, voy a tratar de atenerme al tiempo, pero igual si no alcanzamos a verla ahora, ustedes van a tenerla como antecedente y va a quedar en el acta la presentación. La siguiente lámina, por favor. Bueno, primero vamos a hacer resumen y comentarios a la acusación. Bueno, la acusación fija su competencia, se viene a deducir una acusación constitucional contra la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Iskia Javín Sitches Pastén. La siguiente, por favor. Un primer comentario es que los acusadores entienden el ejercicio de esta acción como una gradualidad, de manera gradual y ascendente, mediante oficio, fiscalización y solicitud de información. Entonces, los acusadores entienden esta materia que no es llegar y presentar una acusación constitucional. La siguiente, por favor. Y esto yo considero que guarda relación con el artículo 52 de la Constitución, que tiene un orden para establecer las facultades fiscalizadoras de esta Honorable Cámara de Diputados. En primer término, encontramos los acuerdos o sugerir observaciones, luego tenemos la citación a un ministro de Estado, y luego tenemos la creación de comisiones investigadoras. La siguiente, por favor. Y finalmente llega después, en el número 2, si declarar o no al lugar las acusaciones constitucionales. Reafirma esto el hecho de que la interpelación parlamentaria, que fue incorporada mediante la reforma constitucional del 2005, respetó este cierto orden de gradualidad en el ejercicio de las acciones de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados. ¿No? ¿Estamos bien? Acá dice, los acusadores, bueno, arriba están las páginas para que puedan seguir si lo estiman y para que sepan de dónde viene fidedignamente la fuente. Venimos en declarar que la acusación en este acto, firmamos, no es meramente política, sino también jurídica y estricta. Y ese es el análisis que yo pretendo realizar. Y acá tenemos un punto que, desde mi punto de vista, es discutible, es que las acusaciones, señalan los acusadores, que las acusaciones constitucionales no son de última ratio. Y desde mi perspectiva, las acusaciones constitucionales sí son de última ratio, ya que aparentemente en la página 6 del nivel acusatorio, los diputados entendían de que había una cierta gradualidad y, por así decirlo, preparación antes de presentar una acusación constitucional. Lo anterior, creo yo, lleva a concluir que sí es de última ratio, como última medida que tiene el poder legislativo para hacer un freno o contrapeso al mal ejercicio, o eventual mal ejercicio del poder por parte del poder ejecutivo. Esa es la lógica de los frenos y contrapesos que vienen de la Constitución norteamericana y que es la que establece justamente la posibilidad del impeachment, que nosotros denominamos nuestro ordenamiento constitucional, acusaciones constitucionales, juicio político. Entonces yo entiendo que sí, efectivamente, la herramienta que se está ejerciendo es más bien de última ratio. Bueno, el principio de responsabilidad y lo desarrolla la profesora Vivanco y las autoridades en el ejercicio de su cargo tienen responsabilidad penal, civil, administrativa, constitucional, señala la profesora Vivanco. La siguiente, por favor. Y yo agregaría la política. Y la responsabilidad constitucional se da cuando ciertas autoridades tienen que responder por el desempeño de sus funciones según lo establecido en la Constitución. Desde mi perspectiva, la responsabilidad política es cuando hay pérdida de confianza por parte de la ciudadanía o por parte de quien designa a la autoridad respectiva. En este entendido, estamos frente a una responsabilidad constitucional y no política. Me parece que la acusación en eso tiene algunas confusiones. A veces dice una cosa, a veces dice otra. Pero quiero ser enfático que en un régimen presidencial la responsabilidad política de la ministra del Interior y Seguridad Pública la ejerce el Presidente de la República. Eso es parte de la naturaleza de un régimen presidencial. En un régimen parlamentario, a diferencia de esto, la responsabilidad política de un ministro se ejerce ante el Parlamento, lo que no es el caso. De hecho, acá hay una pequeña acotación, pero eso es lo que distingue a los congresos nacionales de los parlamentos. Aunque a veces nuestra Constitución confunde ambos términos. Nosotros estamos ante un Congreso Nacional, no ante un Parlamento. Entonces la responsabilidad política de los ministros se ejerce ante el Poder Ejecutivo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya entramos en materia. La parte previa es una introducción bastante doctrinaria. Y entramos respecto al retiro de las querellas por parte del Gobierno de Chile, en particular las actuaciones que a su respecto corresponden a la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Iskia Sitches. Bueno, ahí vemos cuál es el antecedente de la acusación. Y aquí creo que falta un... Ahí, sí, gracias. Desde el punto de vista del derecho administrativo, este abogado considera que la ministra del Interior ha incumplido su deber de denuncia contemplado en el artículo 61, letra K, del Estatuto Administrativo, que no es una facultad, es una obligación por parte de la autoridad de denunciar. No es facultativo, no puede dejar de denunciar, no puede denunciar y después retirar. Entonces, me parece que a este respecto la ministra del Interior vulnera esta norma legal. También el Parlamento debe ponderar si la ministra del Interior ha vulnerado o no el artículo tercero de la ley 20.505, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque hay una obligación ahí por parte de la ministra del Interior, que es velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. Me parece que para efectos de esta comisión es importante que se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de los escritos presentados en los retiros de querella y las resoluciones judiciales a su respecto. También hay que reconocer que la acusación pide que se oficie al Poder Judicial, pero me parece que, dado que es una actuación del Ministerio del Interior, debería oficiarse ese ministerio. Además que el oficio al Poder Judicial, bueno, tal vez acá la Secretaría tiene más experiencia que yo, pero como las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados son respecto del Gobierno, no sé si el Poder Judicial va a remitirles esa información. Ojalá que sí, pero yo creo que es pertinente pedírsela al Ministerio del Interior. Y yo estoy seguro que penalistas podrán dar más luces que yo, que no es mi área de expertiz a la comisión respecto a este punto. Acá la acusación, desde mi perspectiva, comete un error en el sentido que dice que el Ministerio del Interior está facultado para desistirse a retirar querellas y lo que cuestionan los acusadores es la discrecionalidad, o sea, perdón, la arbitrariedad en que se habría ejercido esta facultad. Bueno, ahí habla de la arbitrariedad. Entonces, los acusadores dicen que esto sería legal, pero no sería arbitrario. Y la Corte Suprema, en su jurisprudencia, ha definido como arbitrario aquello que carece de razón, producto del mero capricho de quien incurre en él. Entonces, si la acusación es arbitraria o no, o sea, si la actuación de la ministra es arbitraria o no, es algo que, nuevamente, tienen que ponderar los señores parlamentarios. Pero me parece que los acusadores no hacen el debido análisis jurídico respecto de este retiro, en el sentido de que la interpretación que al menos tiene este abogado es que no puede el Ministerio del Interior retirar denuncias por la norma citada ya del Estatuto Administrativo. Y esta norma prima por un criterio de temporabilidad. La norma del Estatuto Administrativo es del año 2007. La ley, o sea, el artículo que se cita de la Ley de Interior de Seguridad del Estado del 2002. Y la norma del Código Procesal, que también se cita en la acusación, es del año 98. Creo que falta una... También me permito señalar que, haciendo una interpretación armónica de estas distintas normas, desde mi punto de vista, el Ejecutivo podría dejar de ser querellante, o sea, un actor relevante o un actor activo del proceso penal, pero no podría retirar denuncias y dejar sin actividad al juicio, porque tiene, insisto, esta obligación del Estatuto Administrativo. Aparentemente, el gobierno señala que van a obtener paz respecto a esto, pero las herramientas constitucionales para generar paz social, en ese sentido, para perdonar delitos, están en otras herramientas constitucionales, que es el indulto, que requiere una previa condena, o sea, se tiene que hacer un juicio respecto de la persona y indicar su culpabilidad, y por razones de paz social u otras, el presidente de la República podría ponderar, otorgar el indulto, y también las leyes de amnistía que son resorte de los colegisladores. También desde el punto de vista del derecho constitucional, me parece que la ministra ha vulnerado una serie de disposiciones constitucionales, porque es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. El artículo 19.3, que señala que todo individuo tiene derecho a la defensa jurídica y ninguna autoridad podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, o sea, me parece que aquí la actuación de la ministra del Interior podría dejar en indefensión a las personas afectadas por estos delitos. También me parece que se vulnera el artículo 19.7, relativo a la seguridad individual, el 19.3, respecto de las reuniones pacíficas, la Constitución establece un derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, todo lo contrario a los acontecimientos ocurridos en estas querellas que se retiró el Ejecutivo. También hay otras normas constitucionales que desde mi perspectiva se vulneran. El presidente de la República, y para esta materia, es asesorado por una colaboradora directa e inmediata, que es la ministra del Interior, de conforme al artículo 33 de la Constitución, y el presidente tiene que conservar el orden público en el interior de la nación. Ahora vamos en el capítulo segundo. Ah, cuando la ministra sufre un atentado en Temucuicui. Y ahí a ese respecto podemos aplicar las mismas normas que ya señalamos respecto de la obligación de denuncia a la ministra del Interior y que no haga una actuación discrecional si ella acusa o no acusa. En el capítulo tercero comprometer gravemente el honor de la nación. No es mi aspecto del derecho internacional, pero sí puedo decir desde la perspectiva del derecho administrativo, que me parece que no lo hacen adecuadamente los acusadores, es que hay que considerar una serie de normas y disposiciones que tiene el Ministerio del Interior. Una es la que crea el servicio de gobierno interior y es el organismo que tiene el presidente de la República como jefe supremo de la nación que ejerce el gobierno interior del Estado y este servicio depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y por lo tanto ahí le caga un rol muy relevante a la ministra Sitches. La siguiente, por favor. Por otra parte, si analizamos el decreto ley 79-2012 que crea los ministerios de Estado y vemos nuevamente una facultad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública todo lo relativo al gobierno político y local territorio al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. También la geografía administrativa del país, fijación de límites, provincias, esa facultad que se ejerce el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Finalmente, yo creo que la ministra tiene un rol institucional y no puede ocupar conceptos así como así y yo creo que tiene, si bien podría ser discutible, que utilizar en sus intervenciones el lenguaje que señala el artículo 9º de la ley 21.074 respecto a nuestras regiones. Hay una norma legal que establece cómo se denominan las regiones y que no se pueden ahora denominar por número y creo yo tampoco se podrían denominar WALMAPO. Esto me parece clave y central en la acusación. Me permito citarlo, señor presidente. Por mandato constitucional, la ponderación de estas calificantes es de exclusiva competencia de la Cámara de Diputados y del Senado por cuanto al uno y al otro le corresponde admitir o rechazar la acusación y declarar si no lugar o culpabilidad en el acusado. Entonces, a mí me parece que la ponderación la tienen que hacer los parlamentarios y no me corresponde a mí como abogado que trata de ilustrar a esta comisión señalar cuál es el curso que debe adoptar. Solo trato de dar algunas luces respecto de la acusación. Es una ponderación que es exclusiva y una gran responsabilidad que tienen todos ustedes. La siguiente, por favor. Ya, chuta, me quedan. Entonces vamos a ir un poco más rápido. La siguiente. Acá se refiere la acusación respecto de las declaraciones emitidas en un medio de comunicación y después ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados respecto de los aviones en donde supuestamente no habría tenido ningún pasajero. Y me parece a mí que aquí la comisión tiene que ponderar si la ministra ha vulnerado el principio de prohibidad, no ha hecho un desempeño leal y honesto de la función pública o bien cometió un error. La siguiente, por favor. Ya, ahora es el capítulo de migraciones. En este respecto me parece que la acusación comete un error porque tiene bastantes páginas, las primeras siete u ocho, en que se refiere a materias que son fuera de la competencia de esta comisión y de la Cámara de Diputados porque se refieren a actuaciones, una, que no son de la ministra y dos, que son anteriores a que ella asuma el cargo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí hay unas definiciones de qué significa competencia y por qué yo creo que es fuera del ámbito de competencia. Acá después hace una serie de comentarios sobre violación de la ley de extranjería en el ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente y uno podría decir que, y el tema de los aviones que no han sido ocupados, y ahí uno podría decir que se vulneran los principios de procedimiento administrativo, de celeridad, economía procedimental y otros. La siguiente, por favor. Luego la acusación formula, ah, bueno, eso me había adelantado un poco, formula una serie de antecedentes respecto de un decreto que está en la Contraloría, o sea, que fue tomado razón por la Contraloría, que esto estaría siendo ilegal. Y a mí me parece que, bueno, este acto administrativo goza de presunción de juridicidad, de conformidad a la normativa administrativa, y considerando más la toma de razón sin perjuicio de que eso pueda ser rebatido y ponderado por esta honorable comisión. Siguiente. Ah, Macro Zona Sur, bueno, es la parte más delicada de la acusación. Es la situación más delicada de orden público. Me parece que lo mismo que dijimos respecto de las 139 querellas es aplicable acá, en este tema. Siguiente, por favor. Y se debe considerar que la Constitución, en el artículo 9, dice que el terrorismo es, por esencia, contrario a los derechos humanos. Es una materia bastante grave que tiene esta parte. También se omite la acusación, o sea, la denuncia respecto de Héctor Yaitul, y ahí el Ministerio Público señala que se requiere una querella del gobierno. Y yo creo que, por cierto, hay una omisión de la denuncia nuevamente. Y yo creo que también el gobierno acá desconoce la clara naturaleza terrorista de la CAM. Estoy por terminar, presidente, sin más de un par de minutos más. También se debe considerar que la CAM es una organización inconstitucional a la luz del artículo 19, número 15, inciso sexto de la Constitución, que ahí se los dejo. Y llegamos a las conclusiones, que es muy breve. Bueno, en primer término, la ministra del Interior ha vulnerado una serie de preceptos constitucionales y legales en las actuaciones que son manifestadas por la acusación constitucional, sin perjuicio de que la acusación constitucional es una actuación de última ratio, agotada en las otras facultades de fiscalización de la Honorable Cámara de Diputados. Y, por lo tanto, corresponde a los parlamentarios valorar los antecedentes de derecho y de derecho, para ver si da lugar, si acusa o no, si condena o no, a la ministra Iskia Sitches, considerando que la sanción a aplicar es bastante grave, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ravets. Quiero saludar a la parte defensora, a la abogada Elisa Walker, y también que está de forma telemática, a don Gonzalo García. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Adelante, quienes quieren hacer consultas, pregunta al señor Ravets. ¿Quién pide la palabra? Adelante, diputado Pensa. Primero que todo, presidente, agradecer la exposición del abogado Maximiliano Ravets, creo que en términos generales es bien clara respecto a que el mayor cúmulo de infracciones que por lo menos nosotros los acusadores atribuimos, la ministra del Interior, van en la línea de la omisión de sus deberes y de sus obligaciones, no solo en cuanto a ministra, sino que en cuanto a representantes del gobierno en distintos aspectos, los capítulos más importantes del nivel acusatorio justamente tratan de eso. Hay un punto en particular que me quedó pendiente, yo creo que, me imagino que por tiempo, que el abogado Ravets no se refirió y me gustaría preguntarle, respecto al caso de la zona sur de nuestro país, la región de la Araucanía, la provincia de Bío Bío y Arauco. ¿Qué opinión le merece la no dictación del estado de excepción en esa zona, abogado, durante los primeros 50 días de gobierno? Y sobre todo a la luz de que 50 días después se decreta el estado de excepción de emergencia y se renueva, habiéndolo votado casi por la amplia mayoría de los parlamentarios hace un par de sesiones atrás. Y me gustaría también consultarle, yo entiendo que no es su expertise, es más dedicado al ámbito público, derecho administrativo, derecho constitucional, pero sí respecto a los hechos que ocurrieron cuando la ministra del Interior, en uno de sus primeros actos públicos, visitó la región de la Araucanía, específicamente la zona conocida como Temuco y Cuy, y fue recibida de manera violenta. Ella y su comitía se le impidió ingresar, digámoslo con todas sus letras, a balazo. Si es que eso, a la luz de los antecedentes y de su conocimiento, ahogado, ¿es constitutivo o sería constitutivo de delito? ¿Qué delito podría ser el que se haya configurado en ese momento? ¿Y cuál es? Si es que lo sabe, ahogado, y entiendo que aquí hay expertos en materia penal, ¿cuáles serían las penas aplicables a las personas que habrían cometido ese eventual delito? No, ni a usted ni a mí nos corresponde, no somos jueces, no somos miembros de los tribunales de justicia, pero sí podemos tener una opinión jurídica al respecto. ¿Y qué opinión le merece también que no se haya, en materia migratoria, ahogado, por lo menos hasta la fecha de la presentación del livelo, si es que hay una información distinta, después de la presentación del livelo también podría ser materia que oficie esta comisión, que no se haya realizado ninguna expulsión en virtud o en conformidad a la ley de migración y extranjería por parte de este gobierno, y si eso también constituiría una omisión culpable por parte de las autoridades competentes y en último instante, obviamente, como supervisora de esa área, a la propia ministra del Interior? Esas son las preguntas, presidente. Muchas gracias. Señor Winter. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición muy completa del profesor. A la cual le tengo varias preguntas. La primera es la importancia que usted le otorga dentro de la acusación en general a esta confusión que hay entre el error y la falta de probidad. Toda vez que, evidentemente, en toda la jurisprudencia no se asimila el error a la falta de probidad, siendo la falta de probidad una causal de acusación constitucional y no así el error. En segundo término le quisiera preguntar con respecto a la famosa gradualidad. Para serle bien sincero, yo voy a tomar esta discusión porque está contenida en la acusación. A mí no me parece relevante porque la acusación constitucional, la pregunta que se hace es si el acusado ha violado o no la constitución. Por lo tanto, a mí no me parece que sea requisito de ella que haya sido gradual, pero la acusación se jacta de aquello y yo lo que le quisiera preguntar es si no le parece que la Comisión Especial Investigadora y la interpelación serían dos peldaños que vendrían antes de la acusación constitucional para poder considerarla gradual. De hecho, me llama la atención que en sus conclusiones usted plantea que quizás faltaron otras facultades fiscalizadoras y yo quisiera señalar que me parece que la acusación constitucional no es una facultad fiscalizadora, es una facultad de los parlamentarios, pero de otra naturaleza. Lo que establece no es... No se fiscalizan los actos de gobierno, lo que establece es si es que se ha violado o no se ha violado la constitución. En segundo lugar, quisiera hacer su opinión con respecto al término facultativo. Me da la impresión de que todo lo que tiene que ver con el capítulo de migraciones habla sobre herramientas que son facultativas y sobre el retiro de querellas también. Yo, por lo que entiendo de su... Y corríjame, y por eso hago la pregunta, si es que entiendo bien, si es que la ministra no está legalmente obligada a hacer una cosa, entonces aquello es facultativo y todo aquello que es facultativo, digamos la facultad de ejercerlo o no, es una apreciación política que cada uno puede tener, pero no constituye una violación a la constitución, porque si no, no sería facultativo, sería obligatorio, es la esencia de lo facultativo. Sin embargo, usted establece una diferencia, que es el deber de denuncia. El deber de denuncia que tienen los funcionarios públicos, establecido en el estatuto administrativo, con respecto a los hechos delictivos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y le tengo una pregunta sincera, no retórica. ¿Es la ministra del interior una funcionaria pública a la cual se le aplica el estatuto administrativo de aquella forma? Porque, por lo que entiendo, la ministra del interior no se le puede realizar un sumario, no se le puede suspender de sus funciones mediante un sumario administrativo, no puede establecer una tutela laboral, ¿cierto? No puede, si la ministra del interior tuviera una diferencia con la forma en que el presidente Boric le ejerce su mandato, no puede ir a los tribunales laborales o a la inspección del trabajo. Por lo tanto, quisiera preguntarle si realmente se le aplica el estatuto administrativo, ya que es la única causa dentro de la acusación en que el elemento facultativo pasaría a ser irrelevante por ser obligatorio. Y lo último, con respecto a este punto, si es que los hechos denunciados o los hechos, porque en realidad no es que se retiren denuncias, se retiran querellas, ¿ya? Pero lo que se retira más específicamente son querellas por ley de seguridad del Estado, que es justamente una herramienta de nuestro ordenamiento jurídico que explícitamente junta la política con la persecución penal. Como se establece con bastante claridad en la acusación, la mayoría de los actos son uno, de público conocimiento, y la misma acusación los califica de delitos comunes, para decir que no son delitos políticos, que no son presos políticos en ningún caso, sino que son delincuentes comunes. Si son delincuentes comunes y son actos de público conocimiento, entonces todos ellos ya están en conocimiento del Ministerio Público. Y por lo tanto, el retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado no implica la eliminación de la persecución penal, porque ya están en manos del Ministerio Público, lo cual haría que nuevamente volvamos al elemento facultativo. Muchas gracias, Presidente. ¿Alguien más quiere hacer otra consulta, señor diputado? Diputada Romero. Muchas gracias, Presidente. Tengo solo algunas consultas, se le breve, ahogado, de la naturaleza de la acusación constitucional, desde su perspectiva, cuál es la naturaleza jurídica de la acusación constitucional, la persecución, ¿no es cierto?, de la responsabilidad constitucional, debe o no considerar el carácter político de la instancia, la Cámara de Diputados como órgano persecutor debe considerar en su decisión el impacto político de la medida, se debe considerar el presidente que se establece, otra pregunta, considerando que la mayoría de la doctrina considera que esta es un recurso de última ratio, es la acusación constitucional, bueno, ya lo manifestó, pero se lo vuelvo a preguntar, un recurso de última ratio debido a su taxatividad, ¿no es cierto?, especificidad y su carácter de personalísimo, ¿hay algún precedente que sirva analógicamente a esta comisión para considerar y la última, ¿no es cierto?, hacer una distinción entre las actuaciones tanto del gobierno como las actuaciones administrativas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo quiero hacer una pregunta. El día, el pasado 26 de marzo, cuando no se renovó el estado de excepción, y había una amplia acogida de la gente, de las distintas instituciones, de renovarlo, ¿qué opina usted en el sentido de que no se le dio seguridad con esa medida a la comunidad y en ese periodo se registraron varios incidentes, varios atentados? Esa es mi pregunta. Y al hablar de omisiones, cuando estamos hablando de omisiones de parte de la señora ministra, ¿estamos hablando derechamente de abandono de deberes? Esa es mi pregunta. Diputada, acede. Presidente, por su intermedio, si la acusación es de último ratio y el gobierno lleva cuatro meses de ejercicio, ¿cree usted que para el caso que estamos revisando se justifica la acusación? Y la segunda es, ¿deberón agotarse instancias previas para llegar a esta situación? Esas son mis dos consultas. Gracias. Abogado, ¿puede contestar cada una de las preguntas que le han hecho los señores diputados? Muchas gracias, presidente. Muy interesante todas las diputadas, o sea, las preguntas de las diputadas y los diputados. Parto por el estricto orden de antigüedad. El diputado Mesa pregunta por el caso de la zona macro, zona sur. Efectivamente, me queda poco tiempo, pero mencioné expresamente que en las mismas disposiciones legales y constitucionales que entendía vulneradas a propósito del retiro de las 139 querellas, por supuesto que aplica a la situación que existe en la macro zona sur. Y por lo tanto, me parece ahí que vinculándolo con la pregunta del presidente también, efectivamente se genera una situación muy compleja al no haber una dictación del estado de excepción constitucional, porque por lo menos los antecedentes que yo manejo aumentó fuertemente la violencia y eso uno podría decir que se incumple los deberes de la ministra que tenía que velar por el orden público de acuerdo a las normativas constitucionales y legales precedentemente citadas. Respecto de la visita de Moicuicuy no soy experto en delitos diputado Mesa lo que puedo decir es que al menos hubo un delito de amenaza por lo bajo un delito de atentado de la autoridad pero no sé las penas aplicables la verdad diputado Mesa no es mi expertise en materia de migración ninguna expulsión o omisión culpable no soy experto en derecho migratorio por lo tanto no podría darle una respuesta tan completa pero podría eventualmente configurarse pero tendría que estudiarse mejor los antecedentes no le puedo dar una respuesta más certera. Respecto a la pregunta del diputado Vinter me parece que el error o falta la probidad es algo que ustedes tienen que ponderar cuando la ministra formuló declaraciones respecto del avión que habría retornado sin ninguno de sus pasajeros o sea y que no habría ido a dejar a nadie o sea perdón que retornó con todos los pasajeros desde Venezuela eso es algo que tienen que ponderar usted no me atrevería a ponderarlo yo respecto a la gradualidad yo si bien la acusación se pronuncia sobre ese tema y tiene una opinión igual a la suya que efectivamente no hay un requisito legal de la acusación constitucional de haber hecho determinados actos antes si me parece que tiene que operar una gradualidad y en lo personal yo sí entiendo que es una facultad fiscalizadora en el entendido de que es un freno y contrapeso ante el mal ejercicio del gobierno pero es discutible si usted considera que no me parece respetable su opinión si es facultativo o reglado el retiro a las querellas yo creo que cada diputado Vinter hay que hacer una interpretación armónica en el sentido de que si bien podrían retirarse las querellas se tiene que mantener una denuncia entonces por eso es importante que esta comisión conozca los antecedentes para ver si el retiro a la querella fue puro y simple o si se mantuvo una denuncia de modo tal de que el proceso penal continúe o no y por eso es importante conocer las resoluciones subsiguientes del Poder Judicial para efectos de cuál es el efecto generado después la ministra la ministra se le aplica por cierto el estatuto administrativo ella tiene derecho a días administrativos vacaciones permiso postnatal o sea toda la normativa del estatuto administrativo se le aplica ella es una autoridad pero también es una funcionaria pública tiene que cumplir con la ley del lobby o sea todo el derecho administrativo se le aplica plenamente no veo que por el hecho de ser autoridad de hecho esto es bien interesante de los norteamericanos que dicen que nadie está sobre la ley es como la promesa radical que vino desde 1776 entonces no podría afirmar eso usted afirma que se retiran querellas de ley de interior seguridad del estado y que los delitos comunes como son de público conocimiento seguirían su curso natural por eso que justamente por esa situación es que es importante conocer los antecedentes yo no soy penalista pero si la comisión solicita al ministerio del interior esos antecedentes o al poder judicial podemos dar una respuesta más certera a lo que usted afirma la diputada Natalia Romero me pregunta por la naturaleza de la acusación constitucional yo entiendo que la acusación constitucional es el ejercicio de la responsabilidad constitucional de la autoridad yo en eso traté de ser lo más enfático posible que no se ejerce responsabilidad política al presentar una acusación constitucional si los diputados deben considerar o no el impacto político de sus actuaciones me parece que eso es algo que cada parlamentario puede ponderar si ustedes consideran eso relevante para el momento de su decisión la constitución les asegura inviolabilidad respecto de sus actuaciones en la cámara y por lo tanto y también el fuero interno de los parlamentarios algo sagrado y protegido constitucionalmente entonces ustedes ponderarán qué razones ocupan efectivamente yo digo que es de última ratio y cuál precedente podemos utilizar bueno en general yo he escuchado varias comisiones como esta y en general siempre los expertos constitucionalistas dicen que es de última ratio yo suscribo esa opinión mayoritaria a la doctrina me llamó mucho la atención cuando la cuando la cuando la acusación no lo dice así bueno también hay el diputado bien tertenido esa visión pero yo al menos no la comparto las actuaciones de gobierno y de administración este punto es súper interesante diputada Romero porque en las actuaciones de administración en general son potestades regladas y que da lo mismo que quien gobierna en el fondo o sea da lo mismo si hay un gobierno de izquierda o de derecha la tesorería va a seguir recaudando los impuestos y va a seguir cobrándolo o sea es una actuación meramente administrativa y que no discrecional que ese caso sería menos controvertido que por supuesto este y en las materias de gobierno claro ahí pueden modificar si vamos a subir o no los impuestos si vamos a interpretar la norma de una manera distinta ahí sí hay potestades de gobierno y que cambian legítimamente de acuerdo a quienes eligen como autoridad de los chiles el diputado Moreira creo que respondí esa parte de su pregunta con con lo que respondió el diputado Mesa en relación al estado de excepción constitucional y en el caso de omisiones si habría un abandono de deberes a ver el abandono de deberes más bien una nomenclatura que hasta donde yo tengo entendido señor presidente se aplica a los militares no sé si se aplicaría a la ministra de estado pero yo lo que sí puedo constatar o no es que hay vulneraciones de la normativa constitucional y legal por parte de las actuaciones de la ministra de estado no me atrevo a hacer otras afirmaciones como falta de servicio yo no me atrevería a hacer esas afirmaciones porque son materiales que podrían ser eventualmente litigiosas y finalmente a la diputada María Candelaria me pregunta si se justifica o no la acusación me permito respetuosamente señalarle que no le puedo responder esa consulta entiendo que mi función aquí es tratar de esclarecer la visión a la comisión más no señalarle cuál es su curso de actuación y si debieron haberse agotado otras vías yo entiendo que la acusación constitucional implica cierta gradualidad de haber agotado otras instancias de fiscalización y los diputados acusadores señalan que lo hicieron y bueno corresponderá a los parlamentarios ver si eso ocurre o no ocurre gracias señor presidente ¿hay alguien más que algún diputado que quiera hacer otra consulta? no ya que sea breve entiendo que en la acusación constitucional contra la ex ministra se consultó a Contraloría y estableció que a los ministros no se les aplica el actitud administrativo aun cuando si son funcionarios públicos diputado mes sí sobre ese mismo punto que en el fondo hace referencia a la omisión de denuncia o al retiro de las querellas aquí también hay que traer a colación al artículo 26 de la ley de seguridad interior del estado que señala que las investigaciones lo estoy leyendo textual de hechos constitutivos de los delitos descritos y sancionados en esta ley menciono cuáles son los títulos y los párrafos sólo esta palabra es importante sólo podrán ser iniciadas por denuncia del ministerio del interior del intendente regional cargo que ya no existe respectivo de la autoridad o persona afectada por lo tanto si existe una obligación por parte de la ministra y hay que hacer una distinción acá porque también creo que no es bueno que quede en el aire esta distinción entre facultades y obligaciones porque también la podríamos tomar desde la distinción clásica del derecho administrativo y potestades arregladas y potestades no arregladas las potestades arregladas tienen como su nombre lo dice una reglamentación muy acabada en cuanto a las condiciones y la forma en que se ejerce y las potestades no arregladas tienen un marco un poco más amplio pero eso no significa que puedan ser irracionales que puedan ser arbitrarias o que puedan ser contrarias al marco legal que es aplicable por lo tanto sostener como lo había dicho en un momento el diputado Winter por su término presidente a lo mejor yo lo entendí mal pero sostener que por ser una facultad simplemente no podemos nosotros desde este congreso ejercer algún tipo de control sobre el ejercicio de las facultades no arregladas creo que es un error creo que es una interpretación demasiado laxa de la ley y por lo tanto no debe ser considerada el momento de analizar esta acusación constitucional presidente muchas gracias opinión abogado efectivamente hay una distinción del derecho administrativo de los actos discrecionales los actos y los actos reglados yo entiendo que la denuncia es un acto reglado y es una obligación por parte de la ministra del interior yo entendería que habría una facultad discrecional de retirar o no querellas porque ahí verá el ministerio del interior ponderá si quiere intervenir con sus abogados o no clásicamente lo ha hecho pero yo entiendo de que la denuncia es un acto reglado y no discrecional por parte de la autoridad y por lo tanto entiendo desde mi punto de vista diputado que la ministra del interior ha vulnerado el artículo 61 letra K del estatuto administrativo y respecto de la aplicación o no del estatuto me parece que el presidente citado por el diputado interno no aplica porque efectivamente la acusación constitucional contra la ex ministra Yasma Proboste fue acogida ya quiero quiero pedir quiero pedir un acuerdo porque la señora abogada de la ministra Elisa Walker está pidiendo la palabra y tengo entendido por lo que me dice la secretaria que en la constitución de la mesa llegaron a un acuerdo que la parte acusada solamente podía intervenir cuando llegara la acusación yo quiero pedirles en honor a la transparencia si hay acuerdo unánime para que la señora abogada pueda hablar están todos de acuerdo don Cristian yo creo que hay que proceder como corresponde y si ella puede intervenir después de que la ministra exponga su defensa digamos debe ser así o sea usted se opone le doy la disculpa a la señora Elisa Walker este era un acuerdo que había se había tomado en el momento de la constitución de la de la de la mesa así que yo tengo que respetar el acuerdo de los señores diputados me disculpa hay más preguntas no hay más preguntas entonces le damos la palabra a don don Gonzalo García Pino buenas tardes señor abogado ahí sí me escucha bien señor presidente y miembros lo escuchamos bien perfecto muy amable muchas gracias para mí es un honor participar en esta comisión después de múltiples años que ejercí otro ejercicio público como ministro del tribunal constitucional y además nombrado directamente por la cámara de diputados en dos oportunidades así que para mí es un honor volver a este escenario para que sepa tiene 20 minutos para exponer gracias en segundo lugar quiero hacer una nota de transparencia en el sentido de que yo no conozco a la ministra Sitches ni he tenido jamás contacto alguno con ella y adicionalmente si bien soy profesor de derecho constitucional en la universidad Alberto Hurtado y la universidad católica obviamente que mis opiniones no comprometen a esas universidades desde ya quiero decir que voy a hacer algunas referencias solo sobre cuatro capítulos y no sobre tres capítulos acusatorios sobre los cuales creo que me resultan completamente ajeno en términos de circunstancias de hecho etcétera sin embargo voy a hacer algunas apreciaciones generales sobre los antecedentes de la acusación constitucional en primer lugar me parece que ha venido a cierto tiempo en todas las acusaciones constitucionales discutiéndose la naturaleza política o jurídica de estas para mi resulta claro que son cuestiones jurídicas políticas que deben traducirse en el marco de las causales taxativas que la constitución dispone y por ende hay que dimensionar una responsabilidad política o jurídica a este respecto sin embargo si bien ha habido una evolución histórica de las acusaciones constitucionales en una perspectiva penal primero hacia una perspectiva jurídico constitucional que comparto eso no puede llevar a desconocer que cuando se trata de causales cercanas al tipo penal esas deben interpretarse bajo esos criterios también me parece central acordar el otro elemento que todos los constitucionalistas están de acuerdo que es que esto se realice en el marco del debido proceso sin embargo algunas de las reglas de las acusaciones constitucionales son complejas y este caso nos manifiesta cuán complejas pueden llegar a ser básicamente la dimensión sobre el escenario de la responsabilidad política de los ministros resulta que evidentemente que bajo el presidencialismo no hay una modalidad de responsabilidad política de los ministros sin embargo esta dimensión es particularmente clara cuanto lo reitera la constitución en el artículo cincuenta y dos número uno literal a justamente a raíz de acuerdos o observaciones o solicitudes de antecedente que expresamente no pueden afectar la responsabilidad política de los ministros de estado esto es bien interesante porque esta acusación constitucional se ofrece como un escenario ascendente de fiscalización como muy bien lo explicó el profesor Ravés hay una lógica gradual pero como podemos en una lógica gradual participar en actos previos que no pueden vincularse a efectos de responsabilidad política y después en esta lógica incremental producir responsabilidad política al final hay mucho de esta lógica detrás de la acusación constitucional una especie de agotamiento de una vía previa y una cierta dimensión sobre esta cuestión avanzo sobre eso a otra dimensión que me parece central discrecionalidad de los actos que están cuestionados eso es el corazón de la acción política de los ministros de estado decisiones omisiones políticas públicas cumplimientos normativos todo eso gira en torno a la discrecionalidad política y por ende desde este punto de vista me parece que es necesario examinar el margen de discrecionalidad no podríamos sobrepasar un marco de acción de lo que los italianos denominan el umbral de sustitución de las instituciones políticas la gente escogió a unos para gobernar y a otros para legislar y controlar pero no para sustituir al gobierno ejecutando responsabilidad política sobre sus ministros afectando exclusivamente la agenda de cada uno desde ese punto de vista es evidente que los gobiernos tienen discrecionalidad pero también el congreso tiene herramientas para realizar un ajuste de las arbitrariedades y un control severo de las mismas y para eso examinaremos este cuadro de acusaciones constitucionales como hay discrecionalidad y sabemos que eso no es lo mismo que arbitrariedad técnicamente creo que este caso nos podría llevar a avanzar sobre algunas características de tipos de discrecionalidad hay discrecionalidad táctica de dispensa técnica de planificación de gestión o management eso en términos teóricos y resulta que en este caso hay discrecionalidades de dispensa y adicionalmente hay discrecionalidades de naturaleza táctica pero no todas las mismas personas tienen esta discrecionalidad porque algunos de estos actos se desarrollan al interior de el ámbito de un proceso penal entonces necesariamente nosotros debemos considerar este marco de actuación sobre todo en la dimensión constitucional de los poderes del ministerio público y de todo el poder ¿podría prender la cámara? ¿ya? ¿no sale la presentación me dicen? ¿ahí está? no sé si no estoy con presentación pública dice ok continúo 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 respecto de esto me parece central en la discrecionalidad segunda cuestión análisis del parámetro de control me parece que en el parámetro de control hay dos cuestiones que son centrales uno es dejar sin ejecución las leyes esa es la primera causal que aquí es ampliamente cuestionada resulta que si hay una de las cuestiones más complejas del ordenamiento es justamente cómo valorar normativamente la sumisión y resulta que desde el código italiano de código rojo penal desde 1930 se introdujeron la idea de cómo a partir de la no impedición de resultados se tenía el deber jurídico de evitar lo que significaría equivalerlo a causar un resultado esa dimensión de omisión nos lleva a todos los debates sobre una cierta lógica del nivel acusatorio en el sentido de que el ministerio del interior sería el titular de un bien jurídico del cual es garante exclusivo de una afectación que impacta muchas víctimas sin embargo este paso normativo es bien esencial de realizarlo con profundidad porque si yo creo que esto es bien correcto esto afecta una de las características de la acusación constitucional que es el carácter personal de las imputaciones en este caso el acusado es el ministro no es el ministerio entonces lo que redundaría en la inadmisibilidad de la acusación constitucional en una cuestión previa eso es bien relevante no voy a avanzar en las cuestiones puramente normativas me voy a quedar en el estándar de lo que yo creo es inejecución de ley y para esto me voy a ceñir no algo que yo haya preparado para esta exposición sino que algo que escribí hace mucho tiempo que es el diccionario constitucional chileno junto a los profesores victoria martínez y pablo conchera ahí nosotros desarrollamos cuatro hipótesis de inejecución de ley primera ejecución falta de financiación debida de una ley segundo no dictación de los reglamentos de ejecución tercero falta de fiscalización exigida por la ley y cuarto inadvertencia de la ejecución exigida por órganos externos en cualquiera de estas cuatro circunstancias nos encontramos frente a un ejercicio de posibilidades reales de inejecución objetivizadas y desde ese punto de vista el desarrollo incremental por ejemplo de comisiones investigadoras de antecedentes podrían llevar a entender la inadvertencia de la ejecución exigida por órganos externos desde ese punto de vista el congreso nacional si puede cumplir un papel en esa dimensión segunda causal por haber comprometido gravemente el honor a la seguridad de la nación esto es una causal que expresamente el livelo la refleja y la cita del diccionario sin embargo olvida referir cuál es la conclusión jurídica la conclusión jurídica es que luego de comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación eso literalmente constituye traición y por por ende una de las demostraciones que debe realizar la comisión es calificar la especificación de propiamente delitos penales de los títulos primero y segundo del libro primero del código penal del libro tercero del código justicia militar y de la ley de seguridad interior del estado así como de la legislación antiterrorista todas ellas pueden definir en términos estrictos la configuración de una traición eso es respecto de la causa ahora vamos a los capítulos acusatorios respecto del primer capítulo acusatorio retiro de querellas aquí hay una cuestión central nuestro proceso penal se rige por el artículo 83 creci siguiente de la constitución y hemos de recordar que nuestro ordenamiento ha pluralizado las vías de solución sobre el proceso penal dejando atrás la idea de que todo delito se investiga sino que hay vías múltiples vías alternativas desde ese punto de vista también está sometido a un régimen estricto de derechos fundamentales particularmente la presunción de inocencia el principio de no auto incriminación el retiro de querellas no tiene un efecto automático dependerá de si existen otros querellantes desde ese punto de vista es una función puramente facultativa en su inicio pero con posterioridad las acciones penales adquieren autonomía propia y la jurisdicción penal tiene plena libertad de juzgamiento el artículo 12 del código procedimiento penal no se establece todos los sujetos intervinientes en el proceso penal siendo parte de los derechos de la víctima el presentar querella y para los órganos y servicios públicos es excepcional la presentación de querella desde ese punto de vista el artículo 26 de la ley de seguridad interior del estado faculta la posibilidad de presentarla como denuncia tiene la potestad de iniciar un requerimiento o denuncia siendo facultativo su ejercicio para ello tiene discrecional lo cuestionado no es haber iniciado esos procedimientos sino que retirar las querellas pero para eso hay que examinar el literal ENIE del artículo 27 de la ley de seguridad interior del estado que permite desistir de la denuncia en cualquier tiempo y el desistimiento extinguirá la acción y la pena entonces aquí tenemos por razones lógicas una discrecionalidad inicial del procedimiento que después se transforma en la posibilidad del retiro de querellas entonces si son excepcionales su valoración para iniciarlas también es parte de la lógica excepcional esa facultad de que pueda retirarles caben dentro de la discrecionalidad de dispensa otra cosa diferente es la valoración normativa penal y procesal penal acerca de los efectos del retiro esos efectos pueden significar que desde el punto de vista central se sigan investigando estos delitos aquí no hay ninguna posibilidad de asociar la facultad de la ley de seguridad interior del estado a aquellos casos propios de los delitos tributarios o electorales en donde si no media denuncia del servicio impuesto interno o del servicio electoral simplemente no se investiga el delito en estos casos hay que recordar que el artículo 83 de la constitución sostiene que puede presentar en su caso sin perjuicio la facultad exclusiva del ministerio público para dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito en consecuencia avanzo sobre este punto central me parece que el retiro de querellas desde este punto de vista es además una práctica generalizada y que tiene toda persona en un proceso penal un requerimiento de inaplicabilidad hecho de una constitucional puede ser retirado y una acusación constitucional también puede ser retirada como ha acontecido en la práctica entonces aquí en términos estrictos no hay cuando hay una facultad normativa no se dan los elementos que define el artículo 41 y 51 de la ley orgánica constitucional del congreso nacional que califica los hechos como delito infracción o abuso de poder no puede ser delito el interponer una facultad legal no puede ser infracción el interponer o una facultad legal y no puede ser un abuso de poder el ejercicio discrecional pero podría hacerlo en la medida de que le quedan cinco minutos si está bien gracias podría hacerlo en la medida de que no afecten la condición procesal de los intervinientes yo creo que en este capítulo literalmente lo que se está presentando es una acción de inaplicabilidad respecto del literal ñ del artículo veintisiete de la ley de seguridad interior del estado y este no es el órgano competente para resolver capítulo segundo y séptimo que se refieren a la misma tema omisiones de denuncia las omisiones de denuncia me voy a adelantar porque ya el colega ha explicado parte del tratamiento pero tiene una regulación que es bastante larga desde el punto de vista normativo y procesal penal que es el efecto que importa porque después algo diré respecto de la dimensión administrativa desde el punto de vista central los artículos ciento setenta y dos ciento setenta y tres definen la naturaleza de el efecto del tratamiento penal de las denuncias identifican el ciento setenta y cinco las denuncias obligatorias abarca a los empleados públicos como delito en el artículo doscientos sesenta y lo central y aquí está el punto relativo a las facultades administrativas o no el la Contraloría ha sostenido que cada denuncia debe ser ponderada en los casos para los cuales requiere un tiempo razonable y además debe adquirir el grado de convicción necesaria para dar establecida la efectividad de aquella de acuerdo a los dictámenes cuarenta y ocho dos mil dieciocho y dictamen veintiocho mil ochocientos treinta y tres del dos mil dieciséis aquí ¿qué cosas se cuestiona? se cuestionan que no nos encontremos primero exactamente frente a una omisión yo en el caso de Temu Kukuy creo que es fundamental que esta comisión solicite al Ministerio Público respecto de si se encuentra o no planteada una denuncia eso es bien central desde el punto de vista penal porque vuelve totalmente irrelevante el debate si la ministra planteó o no una denuncia porque desde el punto de vista normativo basta la denuncia con el artículo ciento setenta y cinco del Código Procesal Penal para que se intaguen esos hechos entonces me parece sencillo que esta comisión corrobore mediante el oficio respectivo la indagación de si existe o no esa denuncia segundo elemento que me parece central la omisión de denuncia todavía no está consolidada puesto que se trata de delitos perfectamente denunciables ahora mismo incluso dentro del marco constitucional y legal puesto que están no han sido no se trata justamente de delitos prescritos y lo que puede haber aquí es una valoración de la naturaleza propiamente penal de los mismos tercer argumento esto no es un debate nuevo porque justamente hubo un caso bien interesante ante el tribunal constitucional que cuestionó exactamente este punto si pueden ver la sentencia rol diez mil setecientos treinta y dos en donde se cuestionó el artículo veintiséis de la ley de seguridad interior del estado por parte justamente de un profesor que hizo daños en el metro en la estación de San Corti en ese caso penal se examinó esa circunstancia y el tribunal declaró inadmisible el tribunal constitucional declaró inadmisible el cuestionamiento al artículo veintiséis porque justamente había otros querellantes no era necesario que estuviese solamente el ministerio del interior y en ese caso el cuestionamiento era por parte de un procesado por el efecto del sometimiento punitivo que genera esa ley cuarto elemento me parece bien interesante el debate que aquí se solicita una discusión sobre la valoración penal de los hechos los acusadores cuestionan la omisión de denuncia pero de un tipo de delito del literal a del artículo cuarto de la ley de seguridad interior del estado sin embargo este es un debate que puede examinarse a la luz del artículo doscientos noventa y seis del código penal relativo al delito de amenaza debe estudiarse el grado de seriedad y verosimilitud de las amenazas me estoy refiriendo al capítulo séptimo son es un delito de acción pública es un delito que determina un adelantamiento de punibilidad respecto de las condiciones sobre una amenaza seria creíble y plausible de ocasionar un mal futuro y para eso están las herramientas procesales de los artículos cincuenta y tres a cincuenta y cinco que son los que guían la acción del inicio de la acción penal entonces en consecuencia aquí nos encontramos frente a una dimensión en donde todavía está abierta la perspectiva del examen desde el punto de vista de fondo no está prescrito se puede presentar una omisión perdón se puede presentar una denuncia y además esto es lo importante que si se inicia esa acción puede iniciarse como amenaza pero para eso justamente se exige la actividad investigativa del ministerio público actividad de la que carece el ministerio del interior esa actividad investigativa es la que puede llevar a ampliar la naturaleza de la indagación sobre un delito de ley de seguridad interior del estado es eso justamente la naturaleza de las investigaciones criminales de eso se trata entonces me parece que en lo general estos son los elementos normativos que permiten verificar que es probable que esté adelantado a los hechos ciertas circunstancias más allá de la crítica política hay unas circunstancias normativas abiertas y vigentes que difícilmente pueden llevar a la idea de que nos encontremos frente a una hipótesis de inejecución de ley y finalmente yo ya dije respecto del capítulo tercero en relación a la expresión sobre el efecto internacional que eso hay que asimilarlo tipificativamente a la dimensión propiamente de una traición a la patria o el delito propiamente de alta traición y eso me parece que no hay ningún elemento en el nivelo que califique una cuestión de esa naturaleza más allá de algunas apreciaciones de ex ministros de seguridad de alguna provincia argentina entonces cumpliendo señor presidente dentro de los cinco minutos que me pidió doy por término a esta exposición sin perjuicio gracias gracias don Gonzalo ahora vamos a ir a una ronda de preguntas señores diputados gracias señor presidente por su intermedio saludo al abogado Gonzalo García y le hago una pregunta me imagino que usted leyó el libro acusatorio a su juicio ninguno de los innumerables hechos de la ministra del interior denunciado extensiva y profundamente en el nivel acusatorio configura las causales de acusación constitucional contemplados en la constitución política muchas gracias alguien más diputado Mesa sí presidente muchas gracias por su intermedio saludar saludar a don Gonzalo agradecerle la exposición pero me quedaron algunas hubo dos dos partes de su exposición que me generaron mucha confusión me imagino que así como pasó con el anterior expositor que el tiempo lo apremió en algún momento y fue difícil extenderse por la profundidad de los temas tratados me gustaría pedirle que se pudiera extender sobre dos de los tópicos que habló el primero respecto a a la causal de comprometer gravemente el honor de la nación entiendo por la exposición del abogado García que esto se trataría o habría que esperar la comisión del delito de alta traición a la patria entiendo que es así de su exposición quizás me estoy equivocando abogado y ojalá me esté equivocando porque si fuese así tendríamos que esa causal nosotros esperar un pronunciamiento de los tribunales porque no nos corresponde a nosotros como Cámara de Diputados pronunciarnos sobre la comisión de delitos nosotros nos pronunciaremos tanto en esta comisión ustedes como el resto de los miembros de la sala sobre la configuración de las causales de la acusación constitucional y esas causales de la acusación constitucional son independientes de lo que actúe en otros poderes del Estado o sea yo no me imagino que el Parlamento el Congreso Nacional en este caso tenga que esperar la actuación de un poder del Estado de otro de los poderes del Estado para poder ejercer sus facultades fiscalizadoras me gustaría que ese punto lo pudiese aclarar abogado porque a mí me genera mucha duda y mucho ruido y en segundo lugar también hacia el final de su exposición sobre la causal de la omisión de denuncia y el retiro de las querellas por ley de seguridad interior del Estado específicamente el artículo 26 que ya hemos tratado latamente acá usted señala que todavía podrían realizarse esas denuncias entiendo por supuesto por parte de la ministra del interior por parte de los miembros de su comitiva e incluso por parte del señor Catrillanca que era uno de los acompañantes en esa comitiva todos ellos son víctimas de ese delito que al menos yo creo que todos estamos de acuerdo acá al menos se configura como un delito de amenaza probablemente como un delito más grave pero al menos como el delito de amenaza podría configurarse en ese caso y también habló usted que mientras existiera el plazo de prescripción todavía nosotros no podríamos considerar por lo tanto configurada la causal de la omisión de la denuncia no me quiero meter en los temas de los facultativos porque efectivamente nosotros si concluyésemos que no podemos ejercer ningún tipo de control sobre las facultades o sobre las sobre todo el ejercicio de las facultades discrecionales del ejecutivo prácticamente la mitad de los actos del ejecutivo no podrían ser controlados por esta cámara y no es el espíritu de la constitución espero al menos así lo entiendo yo pero si respecto de la omisión de la denuncia y específicamente el artículo 26 se genera de la interpretación que yo entendí abogado insisto puede ser que yo haya entendido mal teniendo que esperar el plazo de prescripción el plazo de prescripción de los simples delitos de 5 años y el plazo de prescripción de los crímenes es de 10 años 5 años exceden el periodo de cualquier gobierno hoy día son 4 años ese periodo y 10 años exceden el periodo de 2 gobiernos incluso o sea nosotros como Cámara de Diputados tendríamos que esperar 5 años o incluso 10 años si es que estamos tratando de un crimen que prescribiera la acción penal para poder controlar los actos del gobierno por la omisión de las denuncias o la omisión de la presentación de querellas o por el retiro incluso de las querellas creo creo que la interpretación que le estoy planteando abogado es bastante sui generis no me imagino algún miembro de la doctrina sosteniéndolo ningún profesor de derecho constitucional o administrativo sosteniéndola y por lo mismo parto desde la buena fe que yo le entendí absolutamente mal y usted no quiso sostener esto abogado muchas gracias otro diputado que quiera hacer alguna consulta o una pregunta diputado Inter quiero pedirle que que ahonde en un asunto el profesor estableció cuatro causales que realificó de objetivas y que están de hecho explícitas en su en la obra de su autoría junto con con otros autores que entiendo que eran causales de infracción a la constitución y a las leyes entre las cuales estaba entiendo en el número tres o cuatro la inexcusión de las leyes quisiera pedirle si podría volver a mencionar esas cuatro y explicitar si alguna podría entrar dentro de aquellos hechos de los cuales se le acusa la ministra muchas gracias ocho diputados que quieran hacer alguna pregunta diputada romero gracias presidente se escucha si ya al abogado preguntarle respecto de los cambios y los despidos no es cierto que que se hicieron en la división jurídica del ministerio del interior preguntarle al abogado si esos cambios no es cierto son suficientes o la realización de esos cambios son suficientes para una acusación constitucional eso es una respecto también a los dichos no es cierto de la ministra en alusión algo al mapu preguntarle si cabe no es cierto esta esta este nombre específico no es cierto en en también comprometer gravemente el honor de la nación y que estos dichos puedan estar dentro de eso y también por último saber su opinión sobre otros dichos de la ministra con respecto a sus declaraciones no es cierto de la comisión de seguridad de la cámara de diputados en relación a la supuesta deportación fallida de ciudadanos venezolanos esos tres esas tres preguntas presidente gracias diputada don gonzalo le doy la palabra no alcancé no retengo el nombre de la primera parlamentaria que intervino respecto de pasa exactamente lo mismo está estática don gonzalo pégale un golpecito al computador es el internet ahora sí ahora sí la diputada que le hizo la primera pregunta es Chiara Parques a Barcesi Marquesi Marquesi adelante a la honorable diputada me parece entonces que los hechos de esos capítulos cuarto y sexto no voy a referirme nada y por ende también a la diputada Romero no voy a hacer esa referencia sobre los hechos que involucran a esos capítulos con lo cual no puedo decir que en términos binarios está digamos en mi concepto excluida de responsabilidad sino que lo que voy a decir es que está excluida responsabilidad de los capítulos primero segundo tercero y sexto que es aquello a lo cual he dedicado parte de mi atención lo segundo al diputado de mesa me parece que es muy interesante la observación sobre el entendimiento interpretativo de esta ley porque el entendimiento interpretativo que hace el nivelo es sostener que una mera negligencia puede llevar a un efecto de inejecución de la ley ese es uno de los argumentos y si yo he hecho algún aporte en esta acusación constitucional es establecer algo que vengo sosteniendo hace tiempo y tengo la oportunidad de decirlo ahora formalmente que es que el respeto a las normas reglas y leyes que malan del Congreso Nacional debe tener un camino para que esa ejecución de ley se concretice en términos prácticos esta es una cuestión central del ordenamiento jurídico no basta tener leyes si estas leyes no tienen el marco de cumplimiento y con esto no quiere decir que uno no pueda examinar en términos estrictos la naturaleza de las causales de inejecución de la ley porque todos los santos días y eso me dedico en el examen desde hace mucho tiempo uno encuentra muchas leyes que sistemáticamente faltan al efecto de cumplimiento parcial son insuficientes todavía etcétera entonces esos mecanismos son centrales a la hora de interpretar esta dimensión desde ese punto de vista no es necesario esperar en el marco de la acción de control político de una acusación constitucional por supuesto que no es necesario esperar a que los órganos otros órganos del Estado actúen antes que el Congreso y no es plausible la hipótesis de que uno deba esperar al efecto de comisión de delitos para que uno examine la determinación política sin embargo algunas acusaciones constitucionales están configuradas con las hipótesis de delitos malversación de los caudales públicos concusión etcétera y la facultad relativa a el comprometer gravemente el honor de la nación tiene que ver con una dimensión que en último término se tipifica el punto central es lo siguiente aquí lo que tienen son inadvertencias o desavenencias sobre una expresión de la ministra que se entiende incluso dentro del ámbito chileno pero que no generó ningún efecto desde el punto de vista internacional porque no es razonable desde el punto de vista del mérito que una apreciación de una autoridad ex autoridad argentina pueda llevar a destituir una ministra del interior chileno eso quiere decir que las opiniones muy respetables de ex funcionarios de otro estado pueden llegar a someter la voluntad de la dirección de la dirección política de nuestro país a mí me parece que en último término esa es una apreciación particularmente arriesgada para nuestros intereses entonces en términos generales es razonable que esa hipótesis que dice comprometer gravemente por favor ahí hay desarrollo completo de esa causal por parte del profesor Alejandro Silva en donde se especifican todos los alcances de esa causa en consecuencia no es necesario esperarla pero a lo menos es necesario que plausiblemente se identifiquen aquellos elementos que tipifican ese delito y en mi concepto uno puede estar en desacuerdo con la opinión pero esa opinión no configura delito no configura una afectación a la honra de ni de la seguridad nacional ni ha comprometido el honor de la república respecto de las cuatro causales de inejecución preguntadas por el diputado me parece interesante en esas cuatro causales de inejecución algo que supere la mera lógica de identificar como algo que es así como yo quiero reducir la discrecionalidad yo también interpreto bajo criterios amplios una causa entonces para eso es bien interesante ver categorías esas categorías se corresponden con actos jurídicos primero cuando nos encontraríamos a falta de ejecución de ley cuando falta la financiación de vida de una ley segunda hipótesis cuando no se han dictado los reglamentos de ejecución tercera hipótesis y esto sí que tiene mucho que ver con una acusación constitucional y con alguna respuesta sobre el caso anterior falta de la fiscalización exigida por la ley me voy a detener un segundo escuchen el debate respecto de las obligaciones de un ministro y las obligaciones del deber de denuncia en el marco del estatuto administrativo resulta que para esto es central que la cámara diputada y el congreso nacional respete sus precedentes y un precedente clave en este caso es el caso de la acusación constitucional en contra de la ex ministra y actual senadora Yasma Provo en ese caso justamente parte de la discusión fue exactamente este punto pero no tuvo que ver el estatuto administrativo en el marco del 61 sino que tuvo que ver en el marco del artículo 64 sobre los deberes que tienen que ver con el desarrollar un adecuado control jerárquico y ese adecuado control jerárquico en el caso de las leyes de educación lo llevaron a obligaciones administrativas impuestas por la ley 18.956 ese es el marco de esa dimensión y esa es la razón razón que al final más allá de cómo se juzga la historia de esa acusación constitucional eso fue lo que se sostuvo en esa acusación constitucional respecto de esa tercera facultad y finalmente la cuarta facultad es la inadvertencia de la ejecución exigida por órganos externos entonces por ejemplo si la Contraloría ha acumulado un conjunto amplio de antecedentes respecto de un ejercicio de responsabilidad personal atribuible a alguna de estas personas que son sometidas que pueden ser sometidas a acusación constitucional bueno esas inadvertencias no caen en terreno vacío pueden ser objeto de una de un examen posterior respecto a esta causal del mismo modo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados también puede arrojar conclusiones respecto de cuál es la advertencia de la ejecución sobre todo cuando la Cámara de Diputados tiene una comisión de seguimiento y evaluación de la ley en esa comisión de seguimiento y evaluación de la ley una parte significativa de estas tareas tiene que ver con eso en consecuencia me parece que es un avance desde el punto de vista normativo el tener causales que objetivizan esto y reduzcan también así como es necesaria el control también reduzcan los efectos de una interpretación extensiva que no abarquen las competencias naturales propiamente de los ministros entonces en consecuencia con esto me parece que doy cuenta de los argumentos de las respuestas a todos los señoras y señores diputados con la siguiente conclusión final me parece que en el caso de de la primera causal claramente nos encontramos frente a una inaplicabilidad de una norma y como esa norma existe esa norma permite ese retiro de querellos y no hay un acto ni ilegal ni tampoco una infracción ni menos un abuso de poder si hubiese abuso de poder habría que haber demostrado un conjunto de elementos que son bien interesantes porque aquí hay más bien un posicionamiento en donde se cuestiona a ratos a la ministra pero sobre todo se cuestiona el ministerio y es plausible esa aplicación curiosa de una de las facultades de la ley del ministerio del interior que es velar por la seguridad pública es una causa la es la causa más amplia que puede tener nuestro ordenamiento basada en el artículo 24 de la constitución de una facultad del presidente todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden público en su interior atribuida el colaborador directo ministro del interior pues bien ¿qué es lo que dice el 20.502 el marco normativo del ministerio del interior pues bien que algunas de estas causales se realizan a través de todo el conjunto de competencias de los demás órganos incluyendo las policías para los cuales tienen el deber obligatorio de solicitarle cada seis meses informes respectivos y aquí se presenta una acusación constitucional donde ni siquiera hay seis meses de gobierno entonces me parece que hay algunos elementos que simplemente no se van hay otros que están en etapa no se sale abierta y creo que bajo este aspecto no se cumplen los requisitos de la última raza de una acusación constitucional muchas gracias señor presidente gracias gracias don Gonzalo eh diputado Borges gracias presidente y por su intermedio saludar a el profesor Gonzalo García Pino solamente hacerle una consulta desde el punto de vista de la inejecución profesor eh me gustaría que me responda si es que el ministerio del interior y seguridad pública tiene la obligación o no de haberse querellado frente a los ataques sufridos durante la visita de la ministra Isquiasich a la locanía consistieron entre otros en disparos con armas de guerra por tener la legitimación activa en la persecución penal de delitos contra la autoridad el orden público y seguridad del estado de acuerdo al artículo 26 de la ley sobre seguridad del estado me gustaría profesor desde el punto de vista de su alocución de inejecución si que procede o no ahí la ley para querellarse gracias diputado hay otros diputados que le van a seguir haciendo las consultas diputado de la carrera muchas gracias señor presidente por su intermedio al abogado Gonzalo García estamos frente a un oxymoron por abogados porque usted dice que la inhabilidad tiene que ver con los plazos y tendríamos que nosotros esperar ocho años o diez años para ejercer una concesión constitucional y por otro lado cuando le responde mi colega usted dice bueno efectivamente no hay que esperar todo el plazo pero hay que ver que entonces queda en tierra de nadie porque o esperamos los plazos o es un oxymoron no puede estar brillando el sol cuando está de noche es o no es y la respuesta a mí me quedó en la sensación de que efectivamente no tendríamos que esperar todos los plazos para poder ejecutar la acusión constitucional y lo otro decirle que el tema del gualmapu es un tema que si afecta nuestras relaciones internacionales porque excede territorialmente los dominios de Chile y si no lo excedieran y si no fueran más allá de referirse al territorio gualmapu que al territorio que le compete a la república de Chile no habría sido necesaria una disculpa de la ministra de relaciones exteriores chilenas actual ministra en el diario del país de España entonces creo que su opinión no tiene que ver con doctrina sino que tiene que ver con solo una opinión una opinión personal porque en definitiva las relaciones internacionales se dañan y afectan la honra del país cuando la persona que es agredida o la entidad que es agredida o el país que antes es agredido lo siente así no es aquí cualquier persona que haya contestado desde la Argentina sino que se requirió que la ministra de relaciones exteriores dio una explicación por algo que se estaba complicando en otro país que es en España entonces aquí nuevamente caemos en una opinión personal porque efectivamente las relaciones internacionales hay que cuidarlas y por eso se habla de diplomacia diplomáticos y por eso que se cuida el lenguaje y cuando no se cuida el lenguaje como lo hizo la ministra Sitches caemos en una situación donde la ministra de relaciones exteriores de otra cartera de la ministra Sitches de otra cartera de este gobierno tiene que pedirle disculpas a través de un diario en España entonces creo que la parte de su y perdóneme lo franco pero parte de su exposición tiene sesgo porque en definitiva aquí no estamos hablando de derechos estamos hablando de opiniones personales y lo que nosotros queremos aquí establecer si efectivamente la ministra puede ser o no puede ser acusada por estos hechos eso es todo muchas gracias presidente ¿Alguien más? ¿Nadie más? Adelante don Gonzalo para dar perdón diputado de Inter yo quiero establecer algunos hechos que son bien relevantes sobre el uso del concepto Gualmapu la ministra no rebautizó a una región no hizo actos administrativos en donde le llamar ese nombre sino que se refirió a un determinado territorio con esas características efectivamente hay quienes usan el concepto incluyendo sectores que están en otro país pero bajo esa lógica no se podría ni usar la expresión macrozona sur pero tampoco se podría usar la expresión Patagonia porque la Patagonia en el sentido amplio de las palabras también tiene un sector en Argentina entonces si nosotros dijéramos que el presidente viajó a Magallanes y por lo tanto viajó a la Patagonia los argentinos podrían decir que nos estamos adjudicando un pedazo de su territorio y por supuesto que no además quiero negar tajantemente que esto haya generado un conflicto diplomático con la República Argentina por cuanto una persona de los 47 millones de Argentina dijo que no le parecía no significa que haya un conflicto diplomático tanto así perdón presidente que el presidente de la nación argentina salió a decir que no había un conflicto diplomático al respecto y en segundo lugar la ministra de Relaciones Exteriores tampoco pidió disculpas de hecho tiene una explicación de cómo ella entendía que lo estaba ocupando la ministra Siche y según recuerdo la expresión que usó fue lo usa por respeto muchas gracias ¿Quiere hacer alguna pregunta? Diputado Mesa Sí presidente muchas gracias creo que es importante que no se relativicen las palabras los conceptos y los términos utilizados por los ministros de Estado es por eso que nosotros presentamos esta acusación constitucional por su intermedio presidente el diputado Gonzalo Vinter yo también uso el concepto macro zona sur o hablo del sur de Chile yo también hablo del concepto Patagonia el problema y lo conflictivo acá y tampoco hay que minimizar quien reclama públicamente en Argentina es un representante del poder legislativo en Argentina no es cualquier ciudadano y quien le responde a él y a todas las otras personas que dentro de Chile y fuera de Chile llegamos con la duda es una ministra de Estado esto no es baladí esto no es cualquier discusión esto no quiero que quede bien claro no estamos jugando aquí al bachillerato a ver países que empiezan con A con B aquí estamos hablando de un concepto que se utiliza para una reivindicación territorial del cual también hay otro capítulo acusatorio en donde hay una persona don Héctor Jaitul que ha llamado a enfrentar armadamente a nuestro país a nuestro estado a nuestra nación entonces cuando se usa el concepto Walmapu no es cualquier cosa estamos hablando de un concepto que refiere a una reivindicación territorial que abarca desde el Pacífico hasta el Atlántico y es por eso que esto ocasionó un conflicto diplomático le guste al que le guste ya pero yo lo que les quiero pedir a los diputados es que hagan sus preguntas no nos no entremos en diálogo entre nosotros ¿le parece? ya señora Acevedo solo como dice usted presidente una consulta señores Gonzalo si él considera que alguien puede ser acusado constitucionalmente por ejercer la discrecionalidad de dispensa adelante don Gonzalo adelante don Gonzalo para dar respuesta a las preguntas que le hicieron los diputados perfecto el diputado Morque sobre ejecución de ley en el caso de la denuncia de Temu Kuku a mí me parece que hay dos elementos centrales desde el punto de vista normativo no importa si es que no importa quién hace la denuncia sino que se haya hecho una denuncia y eso es lo que ordena el 175 del código procedimiento yo tengo entendido que hay una denuncia entonces yo sobre la base de esa afirmación y además es una denuncia que en mi concepto es razonable que sea sobre la base de esa afirmación me parece que la comisión debe oficia al ministerio público respecto de la existencia de ese punto porque no no creo que en este punto uno deba debatir sobre qué pudo haber hecho no el punto es que aparentemente hay una denuncia hecha por un carabinero desde el inicio de esta circunstancia y sería bueno que esto se supiese con ocasión de esta acusación constitucional porque si con ocasión de la acusación constitucional existe claridad respecto a este punto bueno desde el punto de vista normativo digamos el aspecto estaría en lo que dice relación con el inicio de una investigación superado desde ese punto de vista entonces no necesito explicar si hay o no hay un deber entiendo que si se hizo y en un concepto que es razonable que sea segunda cuestión respecto de los plazos para interponer una acción son tres en el examen hemos visto tres yo por lo menos acá tres capítulos acusatorios un capítulo acusatorio es respecto a un acto ya realizado retiro de dos capítulos acusatorios es respecto de la omisión de denuncia acabo de advertir que en el caso de Temococuí es probable que eso no esté del todo claro para mí y para ustedes pero yo entiendo que debiéramos resolverlo y en el sentido de que debiera existir esa denuncia y respecto de la tercera omisión de denuncia el punto dice relación exactamente con la cuestión relativa a las calificaciones normativas y las expresiones vigentes no estamos hablando de los cinco años de prescripción estamos hablando de hechos exactamente no tengo la contabilidad exacta de los días pero estamos hablando de hechos que nos llevan meses y son hechos que son en mi concepto plausibles de investigar y que lo que está en juego es justamente la naturaleza de la investigación de dichos delitos está en juego en mi concepto la aplicación o no del artículo doscientos noventa y seis del código penal de los requisitos de la seriedad amenaza credibilidad y efecto de esa determinación y a partir de esa indagación si existe o no existe una hipótesis que amplíe a partir de una investigación criminal una indagación sobre delitos propios de la ley de seguridad interior de la ley eso impide o no impide presentar una procesión conyeccional no impide pero obviamente que lo que hace es que impide valorar cuánto se haya producido la infracción es exactamente sólo ese punto porque ustedes deben definir una infracción de una ministra de Estado en el marco de la última raza entonces si presentada esa por ejemplo denuncia con posterioridad a una a esta acusación constitucional es perfectamente posible que corran en paralelo entre comillas administrativamente este proceso político constitucional con un proceso de investigación pero es bastante obvio que desde el punto de vista de la naturaleza de la infracción político constitucional desde el punto de vista sustantivo esa hipótesis está caída ese es el punto normativo entonces no es un oxymorón es simplemente aquel ejercicio que la Contraloría General de la República pide para toda autoridad administrativa en el marco de la realización de denuncias que es un examen ponderado y donde tenga garantías de convicción y respecto de la naturaleza de la efectividad de la investigación adicionalmente respecto de la las apreciaciones sobre el sentido de igual yo creo que aquí hay una cuestión central los conflictos internacionales o diplomáticos son y tienen una determinada característica y esas características son las que no tienen este conflicto nada más porque lo que importa y eso no es una apreciación personal sino que es el examen de la causal es si esos hechos han comprometido gravemente el honor de la nación es eso lo que ustedes están juzgando no están juzgando si existe o no un conflicto diplomático yo creo que no existe un conflicto diplomático porque los conflictos diplomáticos tienen modos de producirse tienen incluso desde el punto de vista del profesionalismo una articulación procesal en sede de relaciones internacionales que se expresa en determinadas categorías eso no quiero decir que no haya habido declaraciones de determinadas personas y una gestión de una gestión en términos de opiniones para identificar la naturaleza del conflicto pero conflicto diplomático si hubiese existido lo que existiría hasta el día de hoy ¿y sabe por qué? por la misma razón que usted sostiene porque eso significaría una apreciación sobre la propia integridad territorial de otro país entonces esa cuestión es una cuestión de naturaleza permanente entonces no hubo conflicto porque si no estaría abierto hoy eso es central y para eso esta acusación constitucional no puede subordinarse a la opinión de un funcionario o parlamentario de hecho una sola persona en la arquitectura más allá de las apreciaciones que nosotros tengamos esto no es un ejercicio sobre opiniones discordantes ni tampoco mi opinión son los requisitos concurrentes para el efecto de calificar la causa y finalmente a la diputada se ve sobre si puede un ejercicio de discrecionalidad de dispensa generar una acusación constitucional en mi concepto si la discrecionalidad de dispensa está legislativamente configurada no habría un proceso de inejecución de la ley porque la dispensa sería en términos prácticos muy bien desarrollada y la otra alternativa es simplemente recurrir al cuestionamiento de la ley y para eso el ordenamiento constitucional tiene otras herramientas para identificar la causa muchas gracias señor presidente y a las señoras y señores gracias don Gonzalo preguntas estamos listos quiere hacer una pregunta les quiero pedir si podemos prolongar un máximo cinco minutos más no le estoy preguntando a los diputados si ya adelante solamente sobre el punto presidente gracias profesor mire es que mi pregunta fue bien clarita en la inejecución usted me dijo que podría haber habido una una denuncia hecha pero mi pregunta era el ministerio del interior y seguridad pública cometió una inejecución o no en el no presentar una querella o una denuncia esa es mi pregunta profesor él supone que hay una denuncia adelante mi consulta es que si el ministerio del interior y seguridad pública hay en ejecución o no presidente por su intermedio presidente justamente al diputado si no fui claro voy a darle una última vuelta a la a la pregunta muchas personas pueden hacer esa denuncia no está personalmente obligada la ministra del interior si lo hace otra persona el deber de denuncia está resuelto ese es el el punto normativamente de acuerdo al artículo 175 del código procesal por oficio denuncia quere ya ya la última palabra por su intermedio muchas gracias muchas gracias presidente por su intermedio usted vuelve a contestar con que otras personas podrían haber hecho la denuncia pero la pregunta que hace el diputado en esta mesa es si la ministra efectivamente debió o no hacer la la denuncia usted le responde muchas otras personas pudieron hacerla pero la pregunta no es para las otras muchas personas es para la ministra del interior de seguridad pública debió hacer la denuncia o no eso es todo muchas gracias presidente adelante don Gonzalo muchas gracias mi capacidad primitiva a las cuatro de la tarde no puede hacer la ministra no puede hacer el subsecretario no puede hacer cualquiera de los mundos de la comitiva no puede hacer una víctima de esa comitiva lo pueden hacer normativamente cualquiera de ellos lo que importa es que cualquiera de ellos que lo realice desde el punto de vista de la denuncia avanza la investigación penal y no existe y desde ese minuto cesa la obligación personal de la ministra junto con otras demás personas de realizar esa investigación ya ya por su intermedio presidente Gonzalo García vuelvo a preguntarle porque nosotros no le estamos preguntando a usted quienes pueden hacerlo y usted insiste en contestarnos quienes más pueden hacerlo lo que le estamos preguntando solamente por la ministra del interior que es la persona que es sujeta a una acusación constitucional la pregunta es ¿la ministra debió o no debió hacer la denuncia? no me conteste usted ¿qué otras personas pueden enumere? si eso no nos interesa nos interesa el caso de la ministra ¿la ministra debió o no debió hacer la denuncia? muchas gracias don Gonzalo bueno a mí me interesa el derecho como todo yo lo que he hecho es relatar las normas del derecho usted lo que quiere interpretar probablemente es que sostengamos que la única persona que debe hacer esa denuncia es la ministra del interior y que claro no hecha por ella sería una infracción de esa obligación en mi concepto normativamente muchas personas la pueden hacer la pregunta es ¿ella debió haber corrido hacer esa omisión de denuncia cuando ya la hizo otra persona? y desde el punto de vista punitivo ¿cesa toda obligación cuando ya esa denuncia está realizada? esa es la respuesta normativa no tengo otra mejor ya muchas gracias don Gonzalo también saludo y pido las disculpas a la abogada Elisa Walker pero ya estaba tomado un acuerdo y desgraciadamente no hubo unanimidad así que eso así que vamos por terminado la 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 sesión de hoy día y también les quiero pedir que los invitados tienen que tener pase de movilidad para entrar al al congreso al margen que lo hagan porque creamos que todos lo pueden hacer mientras tanto telemáticamente ¿estamos? gracias que estén bien gracias gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.